Miren, ese acueducto... Porque ya se había concursado... El acueducto se le notifica a la empresa una suspensión hasta no aviso. Y no hay pérdidas para... se está cargando el gobierno del estado. Es una suspensión ahorita nada más, no hay más. ¿Se va a hacer el acueducto, director? Tiene una suspensión el acueducto, caballero. Por eso le pregunto, ¿se va a hacer? Pero, ¿cómo usted se... Sí, ya, ahí voy. ¿Se va a poder realizar este acueducto? Se licitó, se paró por el problema que se dio y se le da una suspensión de obra hasta no aviso. Gracias. ¿Lo van a sostener?